Hola, 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 soy Padre Adam aquí saludando a cada uno de ustedes. Durante mi estancia en el orfanatorio en México, cuando era seminarista yo preparándome para ser sacerdote, en ese orfanatorio teníamos nosotros muchos niños listos para ser adoptados. Y venían muchas parejas buscando niños para adoptar. Y una de esas parejas que venían gritando a todo volumen, ¡Queremos un niño! ¡Dennos un niño! ¡Porque nosotros queremos un niño! ¡No podemos tener hijos! ¡Queremos un niño! ¡Queremos un hijo! Les dimos a Víctor, un niño de siete años, a quien se llevaron. Y después de unas semanas, nos lo regresaron y lo dejaron en la puerta del orfanatorio, diciéndoles a las monjitas, nosotros no queríamos a un niño tan problemático. Queríamos un hijo, queríamos un hijo, un niño, pero no un niño así. Y lo dejaron en las puertas del orfanatorio. Cuando ya me estaba yendo yo de ahí para regresarme a Estados Unidos a continuar mis estudios para el sacerdocio, él se agarró de mi pierna y no me quería soltar. Y me dijo, ¿Vas a regresar por mí? ¿Vas a venir por mí? No quiero que te vayas. Quédate aquí. Esa sensación de que nos han abandonado, que estamos solos, que nos han dejado. Esa sensación es la sensación del infierno. Porque en el infierno hay pura soledad, pura isolación, puro aislamiento. En el infierno no vas a conocer a nadie. Y cuántas personas viven con esa sensación, que están solos. Y que no van a salir adelante de sus situaciones. Esa es la sensación que te quiere inculcar el demonio. Y Dios viene en esta cuaresma a decirte que no estás solo, que todo va a estar bien. Que tú vas a estar bien. Que Dios no te ha abandonado. Que aunque todos en el mundo, tus propios papás, te pudiesen haber abandonado. A Víctor lo abandonó su mamá. Allá en ese orfanatorio. Víctor obviamente súper traumado de toda su vida. Porque el proxeneta, el padrote de la mamá de él, que era prostituta. Él se aprovechaba de él. Lo vendía a Víctor antes de que llegara a ese orfanatorio. El proxeneta lo quemaba con cigarrillos. Era un niño súper traumado y abusado. Y luego, abandonado. Otra vez. Por esta pareja que no querían a un niño así de traumado. A ti también. Te han abusado. Te han traumado. Has recibido muchos quemadones. Te han quemado mucho en esta vida. Ese divorcio por el que pasaste. Esa expareja. A lo mejor hasta tus propios papás te han hecho mucho daño. La vida te ha traumado. Has recibido muchos golpes en esta vida. Y tienes y vives con la misma sensación que Víctor. ¡No me sueltes! ¡No me dejes! ¡No quiero estar solo! Y para eso está la cuaresma. Que comienza con el sacerdote poniéndonos la ceniza. En el frente. Y pronunciando las palabras del capítulo 3 del libro de Génesis en la Biblia. Polvo eres y al polvo regresarás. O sea, Dios le estaba diciendo a Adán y a Eva. ¡De este polvo vienes Adán! Y a este polvo regresarás. ¿Y dónde estaba Adán y Eva? Estaban en el paraíso, en el cielo. Antes de pecar y ser botados. Y Dios les hace una promesa. A ellos, los padres de la humanidad. Que de este polvo vienen. De esta tierra vienen. ¡De este suelo vienen! Y a este suelo regresarán. La misma promesa Dios ha hecho a cada uno de nosotros a través de estos padres nuestros, Adán y Eva. Que de ese suelo venimos y a ese suelo regresáramos. O sea, ¡que vamos a regresar! Y Dios es un Dios de promesas. ¿Y Dios no rompe las promesas? Dios no rompe las promesas que hace. Dios les prometió a Adán y Eva. ¿Y cumplió o no? Sí cumplió. En su Hijo Jesucristo que ha regresado por cada uno de nosotros para no tener que vivir sin nosotros. Por eso, Cristo en la cruz tiene sus manos clavadas. La gente siempre me pregunta, Padre, ¿y por qué siempre no tenemos nosotros a Cristo clavado en la cruz? Con sus manos abiertas así. Tiene sus manos clavadas para nunca poder cerrarlas. Porque sus manos de Él siempre están abiertas para ti. Para recibirte. Sus manos siempre están clavadas para nunca poder estar cerradas. Dios siempre tiene sus manos abiertas y te hizo una promesa que vas a regresar. Que no te debes de quedar ahí traumado con esa sensación del abandono que has sido abandonado. Sí, a lo mejor has sido abandonado por tus padres, por tus parejas, por personas en tu vida, hasta por tus propios hijos. ¿Cuántas personas abandonadas? El ser humano es capaz de abandonarte, de traicionarte. Pero Dios es diferente. Dios no abandona. Dios no traiciona. Y solo Dios, dice la Biblia, hace al hombre feliz. Dice la Biblia bien claro. Maldito el hombre que confía en otro hombre. Pero bendito sea el hombre que confía en Dios. Porque Dios no traiciona. Y Dios no te va a traicionar a ti. Ya te ha sacado de una situación antes o no. Y te va a sacar de esta situación que estás pasando ahorita. Solo tienes que pasar por tus traumas y sanar esas heridas, sanar esas traumas que tienes. Es un proceso en toda la vida. Todavía Dios está trabajando en ti como en mí. Estamos en el proceso. Dios es el arfarero. Y nosotros somos la barra. Y nos está moldeando. Eso es lo bonito de nuestro Dios. Y su gran amor que tiene hacia cada uno de nosotros. ¿Saben ustedes que el sacerdote en el miércoles de ceniza? De hecho, ¿ustedes saben cuál es el colmo de un sacerdote un miércoles de ceniza? Tiznar a su propia madre. ¿Les gustó esa? Tiznar a su propia madre. Pues un miércoles de ceniza estaba mi madre de visita. Y estaba otro sacerdote tiznando. Entonces yo le hago así y le digo, ¡hazte para allá! Porque a mí nadie me tizna a mi madre. Yo me la tizno. Pero en el miércoles de ceniza, recibimos nosotros la ceniza. Y no es polvo. Es polvo mezclado con agua, agua, agua bendita. ¿Ven? Agua bendita. Agua bendita. ¿Y qué hace? Agua bendita mezclándose con el polvo. Se hace un lodo. Y nos ponen entonces el lodo en el frente. ¿Y a quién más en la Biblia puso Cristo el lodo? ¡Al hombre ciego! Le puso lodo en sus ojos para quitarle la ceguera. Y eso es lo que quiere hacer Cristo en esta cuaresma a cada uno de nosotros. A quitarnos la ceguera. ¿La ceguera de qué? Bueno, de pensar que no vamos a salir adelante. La ceguera de pensar que no vamos a estar bien. Vas a estar bien. Dios está contigo. Si Dios contigo, ¿quién en contra de ti? Dios es todopoderoso. Cada uno de tus pelos está contado. Yo ya tengo menos pelo, obviamente. Por toda la gente. Fundío. Pero cada uno de mis pelos está contado. Así de importante soy yo para Dios. Y así de importante eres tú para Él también. Dios te ama re mucho. Y yo sé eso porque yo te amo re mucho. Y te bendigo siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amor. Mucho, mucho amor. El amor es lo más importante. Y Dios es amor. Y Dios está en tu vida. Todo va a estar bien. Que se te quite la ceguera. Víctor estaba súper traumado. Todos somos niños traumados en la vida. Hemos recibido traumas. Ocupamos nosotros tener esas traumas sanadas. ¿Cuál es la trauma? El abandono. La sensación de la isolación. De que estoy solo. Ese es el infierno. La soledad es el infierno. Pero no estás solo. Dios está contigo. Y yo sé eso porque yo estoy contigo. No estás solo. Todo va a estar bien. Te bendigo hoy y siempre en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amor. Y suscríbanse a mi único canal del YouTube. FR Adam Cotas Videos. Donde hay muchos videos que no vas a encontrar en ningún otro lado. Y sigan a mi única página oficial del Facebook. Adam Cotas. Con más de 3.3 millones de seguidores. ¡Hello, hello! ¡Hello, hello! ¡Hello, hello!